En nuestro viaje a Ciudad Guzmán hay una parada obligada. Son los palomazos o pajaretes. Es una bebida que se acostumbra en las mañanas solamente en las zonas de Occidente. Ustedes lo vivieron conmigo. ¿Se recuerdan en Colima? La vez que me le trepé a este becerro y duré casi cinco minutos arriba de él. ¡Vámonos, amigo! ¡Ajá! ¿Lo vieron? Bueno, me había animado con una bebida como esta. Hay quien le ponga un poquito de café y hay también quien le agrega algún destilado. Y falta el ingrediente principal, el más amoroso, la leche recién orañada. ¿Y tú tomas todos los días? ¿Y cómo te sientes? Dani, vamos a seguir nuestro camino a través de Jalisco, a través de los sabores, a través de su gente y hay que echarnos energía, ¿no? Claro que sí. Por fin, llegamos. Después de un pajarete o palomazo, estamos en Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán. Aquí me encontraré con una cocinera tradicional que nos hará un platillo muy de aquí, a base del ícono de este lugar, el maíz. Pero antes de eso, me encontraré con un historiador que nos platicará de este lugar. Estamos en una de las plazas principales más monumentales que tenemos en la República Mexicana. Aquí estamos en lo que es el kiosco, donde tenemos una réplica del Hombre de Fuego que hizo José Clemente Orozco, orgulloso hijo de Zapotlán. ¿Él es de aquí, de Guzmán? Nació un 23 de noviembre de 1883. ¿Venimos a Guzmán, a Zapotlán, a aprender de su gastronomía? Pues bienvenidos. Y bienvenido a toda la gente que nos está viendo también. Un placer. Un placer. Después de tomar energía con el pajarete, viajamos a Zapotlán el Grande, en donde mi amigo Héctor me presentó a su mamá, Doña Tere, una cocinera tradicional quien nos va a mostrar cómo se prepara el pozorillo original. Mira, Nicolás, sorpresa que te tenemos. Me había dicho Héctor, ¿eh? Y yo estoy ya queriendo saber qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues vamos a hacer un platillo típico, regional, que es el pozorillo. A ver, ¿cómo es el pozorillo? Mira, el pozorillo lleva elote tierno, desgranado, el chile poblano. ¿Chile poblano qué más? Es el que es para darle sabor. Y color, ¿no? Sabor y color. Caldo de pollo. Y también caldo de cerdo. También vamos a tener pollo cocido. Pollo cocido y carne de cerdo. ¿Estamos utilizando todo? Ajá, todos los caldos, sí. Aquí ya avanzamos un poquito. Sí, aquí ya está. Y ya tenemos todo esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Primero vamos a poner mantequilla de primera calidad. Mantequilla, no margarina. Una vez que está completamente derretida, que ya casi está, vamos a agregar el elote. Está previamente lavado. Le ponemos esta mantequilla para darle un sabor, un toque especial. Una vez que hacemos esto, vamos a irnos con los chiles poblanos. Ok, ¿qué son estos? Le doy una pequeña hervidita. Pero ya pelados. Sí, ya pelados. Chile para rellenar ahora. Sí. Así, yo creo que... Con eso. Es carne blanda. ¿Qué tanto caldo aquí al chile? ¿Así? Lo suficiente para moler, sí. Hay que ponerle un dientito de ajo peladito. Un diente de ajo, muy bueno. Vamos a poner un diente de ajo. ¿Con eso? Sí. A ver, ya quedó la salsita. Y ahora vas a agregarle caldo licuado con el chile poblano. Aquí ya tomó un color. ¿Qué más sigue ahora? Ahora vamos a agregar el caldo de cerdo y más caldo de pollo. Vean el color del caldo. De esos que ya casi no hay, ¿no? No. A ver, ¿qué vas a hacer? Ahora vamos a agregar la carne, mira. Está hirviendo. Ya está hirviendo. Decía Juan José Arriola que pasabas por las casas durante las fiestas, o sea, se finas, y olía a maíz, olía a pozole. En México hay más de 60 variedades de maíces nativos. Y aquí en Jalisco, en esta parte de Zapuntana del Grande del Tuzpan, tienen 20 especies ya registradas, documentadas y rescatadas. Ciudad Guzmán es el típico lugar de la mazorca. Por eso a los habitantes de aquí se les dicen mazorqueros. Ya está transparente. Está riquísimo. Ya está en su punto. Le vamos a acompañar con lechuguita, rabanitos. Héctor, por favor, acompáñanos. Héctor nos dio una sorpresa, más que un platillo, una historia, un tema cultural. Ahí está la invitación para ustedes, abierta, para que vengan y conozcan la gastronomía de este gran lugar. Y las tradiciones, y en octubre, las festividades. Y las lluvias, y el maíz, y bueno, todo, todo, todo. Seguimos en Jalisco. ¡Gracias! 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 Cochineros Mexicanos ¡Gracias! ¡Gracias!